Nos tocó una tarea muy delicada, muy difícil, porque siempre tenemos que llevar en cuenta la necesidad y el tema económico que no está bien, entonces hay que buscar lados porque no es acá el simple hecho de bajar nomás también el tema de los impuestos, sino que también hay que fijarse del lado de la municipalidad también para que el ingreso, nosotros somos autónomos, tenemos que producir y generar nuestro propio recurso, entonces también tenemos Royalty, una CIE, pero con eso no abastecemos, porque tenemos, bien sabemos que estamos carentes de muchas necesidades y entonces, gracias a Dios, la gente de la comisión asesora, perteneciente a esa área, estuvieron trabajando muy de cerca entre todos y también cada quien que nos estábamos en la comisión también estuvimos dando nuestro grano de arena para poder sobrellevar eso es la mejor manera y buscar un beneficio para la ciudadanía, logramos bajar el tema de reducir algunos costos, pero como te digo, tampoco es agarrar y reducir nomás porque cada cosa también tiene su promedio, su, hasta qué punto se puede, hasta qué porcentaje, no simplemente agarrar y hacer un gran descuento, entonces es algo que siempre se tiene que tomarlo con pinza, estudiar mucho y siempre buscar el lado para la ciudadanía para que pueda estar conforme también. Si bien puedan darse algunos que otros descuentos, concejal, la idea también es dar facilidades de pago a lo que justamente propone también esta modificación de la ordenanza. Y nuestra idea es que cada año fiscal uno pueda acceder también a esos descuentos, no solamente se le busca al lado de dos, tres meses de pago, sino que todo ese año fiscal, del momento que empiece a iniciar ese pedido, entonces se le pueda conceder. El movimiento que se pueda generar, obviamente, a nivel de ingresos, resulta justamente a ese compromiso que tienen los contribuyentes y por ende es importante establecer estas facilidades de pago, también para que al fin y al cabo ese cumplimiento se pueda dar en positivo, ¿o, concejal? Así mismo, J. Pedro, nosotros, como recién dije, somos autónomos, dependemos directamente de los ingresos tributarios, entonces siempre hay que ver, buscar el lado, buscar la forma también. Tenemos que recordar, nosotros somos municipalidad categoría número uno también, somos de los ocho municipios del país que estamos como primera categoría, entonces eso hace que muchas cosas sean más elevadas también. Y obviamente que independientemente de que se puedan dar estas crisis económicas a nivel sociedad también, es importante generar estos espacios que puedan permitir que esto se pueda también ir revirtiendo, concejal. Así mismo, por eso te digo, siempre es importante sentarse en conjunto con el legislativo, el ejecutivo para poder buscar una manera de poder sobrellevar esto, para darle gusto, para darle esa satisfacción y esa tranquilidad y acomodarle también al contribuyente.